Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 2, Valencia 2. Sinceramente pienso que se está riendo en nuestras caras. Empezando con el entrenador Ronald Koiman. Sacando esa alineación que sinceramente yo no entiendo para nada. ¿Qué hace ahí Coutinho? ¿Qué hace Coutinho todavía en el Barcelona? Bueno, todavía pienso que ese jugador ha costado 160 millones de euros. Que cualquier jugador, con todos mis respetos, que cuesta 5 millones de euros o menos, es capaz de hacer todo lo que hace Coutinho o más. No se va de nadie y cada balón que coge lo echa para atrás. Y luego, pues el error de no poner a Frink y de Jong con Busquets. Porque Busquets ya no está para muchos trotes. Busquets solo en el pibote se pierde. Y con Frink y de Jong, pues los dos compaginan y juegan bien. Es decir, Koiman tenía que poner la misma alineación que puso contra la Real Sociedad. Que no estamos para inventos. No estamos para inventos. Que el Barça no está para experimentos. Este partido lo hemos perdido empezando con la alineación. Y luego las ganas del equipo dan pena. Dan pena. Al primer tiempo da pena verlos jugar. Hemos vuelto a las andadas. Hemos vuelto a andar en el campo. Hemos vuelto a hacer el vago en el terreno de juego. La liga está prácticamente perdida. Eso no hace falta discutirlo. Y hay que luchar por la cuarta plaza. Ahora, para mí es una vergüenza que este Valencia te empate. Y yo es que me atrevo a decir que el Valencia ha merecido ganar. Es que para mí ha merecido ganar el partido. Sinceramente lo digo. Porque el Barça no hizo absolutamente nada. Y está claro que Messi no es el de antes. Messi no es el de antes. Con este entrenador no vamos a ningún sitio. La liga está perdida. Cuando nos toque, mejor dicho, el PSG, nos van a golear. Y en la Copa de Rey tampoco vamos a pintar nada. Está en la mano del nuevo presidente solucionar este problema. Empezando con echar a este entrenador. Que está más confundido que la hostia. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!